Música Seguimos prácticamente todo el trabajo que se realiza dentro de un sistema penitenciario y sobre todo en este nuevo modelo con el plan cero ocio que este es el nuevo sistema penitenciario que queremos mostrarle a todos los salvadoreños que estamos desempeñando dentro del gobierno del presidente Nayib Bukele como por un lado hemos visto todas las áreas de producción, todas las áreas laborales donde se está aprendiendo alguna que otra actividad y la están poniendo en práctica también en todos los recintos y este es uno de ellos este es el sector 9 de Apanteos donde hay 469 privados de libertad todos los días desde tempranas horas hasta la tarde se están los diferentes programas de educación formal y no formal formal que es la que da el Ministerio de Educación y la no formal que es como pueden ver como ustedes van a poder cubrir ahorita en donde se está enseñando diferentes actividades como inglés, clases de guitarra, clases de aprendizaje de moral entre otro tipo de actividades que también hacen que el funcionamiento del penal primero permanezca en un cero ocio y segundo que podamos enseñarles diferentes actitudes a los privados de libertad con las cuales ellos pueden ir superándose también en este tipo de áreas es donde se les enseña previamente antes que pasen a las áreas de talleres todo el conocimiento teórico antes que pasen a lo práctico las personas que cada uno de los recintos tengan el mejor comportamiento y desean trabajar y estar en un área laboral prácticamente de aquí es donde pasamos al área laboral aquí pueden ver como el 100% de privados de libertad y ahí donde nosotros lo decíamos en todas estas semanas y el señor presidente también lo mencionaba es que el 100% de privados de libertad está trabajando no es un pequeño grupo no es como antes que solo se mostraban algún par de fotos y eso era todo aquí estamos trabajando el 100% de los privados de libertad sea en una actividad de aprendizaje cognoscitivo y de nuevas actitudes y aptitudes y dos en tema de trabajo penitenciario formal como ya lo vemos que son los diferentes talleres que hay lo bueno es que el cero ocio carcelario a mí me ha ayudado bastante en la situación de mi mente ser más abierta ser más pensante de lo que voy a hablar lo que voy a pensar cosas buenas para el día de mañana de mi familia que mi familia me necesita y la verdad pues que aquí pasamos muchos compañeros pensando en el día de mañana salir adelante de todos estos problemas que nos han pasado claro que sí nos está dando una oportunidad para tal vez las condenas pueden bajar el día de mañana y la verdad pues estar de regreso con nuestra familia juntos que es lo que se espera verdad la verdad pues si los oficios aquí no los no los sabíamos pues ahora tal vez no vamos profesionales pero ya vamos bastante avanzados en la mentalidad de nosotros la verdad es que cuando yo ingresé acá no tenía conocimiento y como le digo gracias al sistema penitenciario pues me dieron la oportunidad y recibí capacitaciones por un compañero interno que ya se encuentra en libertad me capacitó y así es como yo he logrado salir adelante siento yo de que estoy saliendo adelante y nueva persona verdad porque como podemos ver perdimos la libertad pero hemos tenido una oportunidad nuevamente en este lugar de que la apreciamos mucho verdad lo que es esta camisita tratamos de cuidarla con gran valor porque es lo que nos acerca a nuestra familia pues es un gran privilegio porque tal vez todos pueden pensar de que nosotros pues si somos alguien de que tal vez no podemos hacer bien las cosas pero estamos dando lo mejor de nosotros para que puedan ver la rehabilitación de todos nosotros pues la mayoría de personas que estamos aquí algunos ya tienen son profesionales desde antes de llegar a este lugar y ahorita pues tenemos unos alumnos ya de que aquí estamos también para enseñar al que no puede bueno definitivamente este día hemos podido constatar con todos ustedes que este es el nuevo sistema penitenciario del gobierno del presidente Nayib Bukele una vez instaurado el orden, control y disciplina que existe en cada centro penitenciario en todo el sistema a Panteos no es la excepción y lo han podido ver viene todo lo que es todas estas actividades de rehabilitación y reinserción para poder llegar a una rehabilitación efectiva hay que ver incluso lo que mandata el artículo 27 de nuestra constitución que habla en el inciso 3 que los centros penitenciarios van a ser centros de readaptación de formación de hábitos de trabajo de formación de hábitos educativos y obviamente que esto va a conllevar a una rehabilitación y nosotros le agregamos todavía una resocialización que es cuando ya el privado de libertad una vez tenga su estancia en la cárcel va a llegar nuevamente a una sociedad que es la 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 que es